Hola a todos y todas, bienvenidos a Wivalun, conversaciones con sentido, el programa que llevamos con mi amigo David Sagristá. Hoy tendremos ocasión de escuchar a Aureli Gracia. Aureli para mí es uno de los grandes expertos que hay en España en temas de psicoanálisis. Es un profundo conocedor, lleva 40 años trabajando en el mundo del psicoanálisis. Él está especializado especialmente en la Escuela Lacaniana de Jacques Lacan y también es escritor, escritor prolífico y profundo conocedor también de la literatura. Por tanto, se nos avecina una entrevista muy interesante. Adelante. Bienvenido, Aureli, a Conversaciones con sentido. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Aureli, para conocerte un poquito mejor, podrías, siempre nos gusta empezar con esta pregunta, ¿podrías compartir las tres cosas más importantes en tu vida? Bueno, veo que empiezas con la pregunta más facilita. No lo es porque para todo el mundo las cosas a lo largo de la vida van cambiando. Puede ser importante en la infancia una cosa, en la adolescencia otra y en la vejez otra. Yo te diría que para mí lo más importante ha sido lo que siempre han tenido una estabilidad, siempre, desde que nací, que es la familia. Por supuesto, los componentes han ido variando, entonces eran unos, luego han sido otros, pero sí, para mí, la familia, las personas a las que quiero, es, sin duda, lo más importante. Luego, como me pide estrés, te diría que también es muy importante la verdad, no en el sentido de opuesta a la mentira, sino en el sentido de honestidad. Es decir, mentir es frecuente y no mentir sería no solamente imposible, sino probablemente patológico, pero la honestidad sí es posible y creo que es un valor que para mí es muy, muy, muy importante. Y bueno, en tercer lugar, voy a poner el trabajo, porque me ha dado muchas satisfacciones, he tenido la suerte de trabajar siempre en cosas que me han interesado y que me han gustado y bueno, aunque haya sido a veces inmerecido, he obtenido un cierto reconocimiento, con lo cual, sí, el trabajo, como solo me has pedido tres, lo dejamos. Es curioso, Aureli, que destaques la honestidad y el trabajo, porque como escritor, más bien te gustan los personajes psicópatas y o perversos, como el Marqués de Sade o Lady Macbeth, que yo creo que de verdad y de trabajo no sé si tenían mucho. Bueno, el Marqués de Sade trabajaba bastante. Pero es que por las noches. Has elegido, todo el día, has elegido personajes muy extremos, pero es cierto, a mí me interesa... Porque tú has escrito algunos libros con personajes que son bastante oscuros, incluso das un curso de escritura sobre este tipo de literatura, ¿no? ¿Por qué te gustan estos personajes? Bueno, el curso me lo pidieron porque había una serie de escritores que querían saber cómo hablan, cómo se expresan, cómo se mueven los personajes psicopatológicos. Pero mi placer en la lectura, sí, es cierto, me interesan los enigmas. Y en este tipo de personajes, por ejemplo, mi personaje favorito es el Humber Humber de Lolita. Y ahí obtengo dos enigmas, no solamente uno. De una parte, el personaje que está magistralmente descrito, y de otra parte el enigma de cómo un señor, en sus cincuenta y pico, que después se fue a vivir a Ginebra con su señora esposa y en su casita con jardín cultivaba sus flores, era capaz, sin tener conocimientos de psicopatología, de reflejar un personaje psicopático de una forma tan absolutamente perfecta. Esto es un enigma, entonces estos personajes, cuando están bien descritos, son enigmáticos. Mis personajes en mis novelas tienen sus conflictos, tienen sus dificultades, pero bueno, son bastante más normales. No son pederastas que van persiguiendo a Lolitas. Ahora has utilizado la palabra normalidad. Antes también has utilizado la palabra verdad. Son palabras gruesas, son palabras relevantes. ¿Cómo definirías normalidad? ¿Somos todos normales o estamos todos enfermos y no nos damos cuenta? Bueno, intentaré perder peso y no emplear palabras tan gruesas. A ver, yo no soy partidario de mantener la distancia entre normalidad y enfermedad. Las cosas en estas disyuntivas. ¿Qué entiendo por normalidad? Mira, en general, estoy bastante en desacuerdo con lo que la gente entiende, porque siempre se da un factor de canon, de algo aceptado por una mayoría necesariamente. Y yo creo que a la normalidad se le debería dotar de un cierto sentido subjetivo. Es decir, que cada uno tenga la libertad de sentirse normal como él o ella prefiere ser normal. Lo que pasa es que hay veces en que uno esto no lo puede tener tan claro. Yo creo que la pregunta que más veces me han hecho en mi consulta es, mire, me está pasando esto, es normal, acudes a otra persona para que te defina tu normalidad, cuando tú mismo deberías sentir si lo que haces está de acuerdo con tu verdad, para repetir la palabra que he empleado antes. Ya, Aurali, si el marqués de Sade percibiera que su normalidad es ser deshonesto y por las noches realizar prácticas totalmente, ¿eso sería normalidad? A ver, ¿por qué no? ¿Por qué no? El marqués de Sade fue colocado en la prisión, emprisionado, durante años. Ahí se dedicó a hacer una tarea creativa, escribía obras de teatro, las representaba con los otros enfermos, creo que se llamaba Charentón, el lugar donde estaba recluido, y tenía una actividad. Mira, Freud dio una definición no de normalidad, sino de salud mental. Dio dos definiciones. La primera era muy sencilla, casi una evidencia. Una persona tiene salud cuando puede trabajar y amar. Trabajar y amar, simplemente eso. Tal vez deberíamos ver si el marqués de Sade pudo amar. O su posición de infligir daño era una particularidad que le ponía en el nivel de la patología, porque era incapaz de amar. No lo sabemos, estamos haciendo ciencia ficción. Pero lo importante, para las personas que se pregunten si son normales, es si ellos pueden reconocerse esas capacidades. Más tarde, incluso, Freud dio una segunda definición, mucho más tarde, en su VG, que incluía, además de estos dos factores, un tercero, que sería poder tener algo en común con la locura. Es decir, para que alguien sea normal, debe tener algo en común con la locura. ¿Qué debe tener? Sabes que la locura genera su propia realidad a través del delirio, de la alucinación, del negativismo, de las conductas totalmente fantasiosas. Pues bueno, lo que la normalidad debe tener en común con la locura es esa posibilidad de querer cambiar su realidad. Por un lado, asumirla, pero por otro, querer modificarla, querer cambiarla en el sentido de sus deseos y de sus ilusiones. O sea, podemos decir, pues para responder a la pregunta que me haces, una persona es normal cuando se siente a sí misma como normal, cuando tiene capacidad de trabajo, de actividad. Hoy en día, a la falta de deseo, de actividad, le llamamos depresión. Desear una actividad y desear también, reconociendo la realidad, cambiarla en el sentido de sus propios deseos, naturalmente, respetando al otro. Eso es una condición fundamental. Prolifera en el autoconocimiento las aproximaciones facilonas de buscar cambios o soluciones rápidas enfocadas al problema de la persona y atajos para hacer cambios rápidos. Mientras que vosotros, los psicoanalistas, proponéis la dura tarea de entrar en las profundidades del interior. Tienes que abrir tu desván para cambiar de verdad, ¿no? ¿Es realmente así? A ver, yo defendería un poco a esas teorías de autoconocimiento. No creo, como dices tú, que sean tan facilonas. Hay que intentar conocerlas y profundizarlas. Y esto me da coartada para decirte que tampoco el psicoanálisis es tan largo o complejo o doloroso, como algunos dicen. A ver, eso que dices tú de dura tarea, me parece que has dicho, de abrir el desván, bueno, no tiene por qué ser tan largo. Mira, te hablaré de un caso, pero antes déjame decirte que un psicoanálisis puede ser divertido. Porque en el análisis surge lo inesperado. Y es lo que te decía antes del enigma. Cuando uno resuelve un enigma, surge siempre algo inesperado. Cuando un niño pequeño, de tres, cuatro años, resuelve un rompecabezas, de esto de media docena de piezas, ese niño ríe. Cuando encaja todas las piezas, ese niño ríe. Pues bueno, cuando encajamos las piezas de nuestras vidas, reímos. Es decir, hay un júbilo interior por conocer. Antes de hablarte de ese caso, te voy a que puede hacer reír, me la juego, pero te pido dos minutos para que me permitas hacer un poco de historia de cómo surge el psicoanálisis. Mira, el pensamiento racional moderno nace con Descartes. En esto casi todo el mundo está de acuerdo. Mil seiscientos treinta y muchos que publica el discurso del método. Entonces, ese discurso racional, basado únicamente en el pensamiento racional, conduce, dos siglos después aproximadamente, a la época victoriana, donde hay una rigidez absoluta sostenida por la racionalidad. Que da lugar a una doble moral, a mí en cierto modo me recuerda a nuestros días, entre, por un lado, la ética imperante y, por otro, la corrupción realizada, como tú decías, por las noches. Que no tiene por qué ser por las noches, porque corrupciones matinales veríamos bastante. Ahí llega Freud, ahí llega Freud, a ese momento represivo y victoriano. Y Freud dice, señores, eso de que pienso luego existo, igual lo podríamos pensar al revés. Es decir, existo donde menos lo pienso. O sea, yo lo que soy, soy mis olvidos. Yo lo que soy, lo que me sale sin querer. Yo lo que soy, lo que hago sin querer. Claro, es un poco humillante, ¿no? Porque el ego, que está acostumbrado a pensar que es lo más maravilloso del mundo, Freud le hace una dura entrada de tarjeta roja y le dice, oye, olvídate de las alfombras rojas también, olvídate de los Ferraris, olvídate de los vuelos privados. Si te los puedes permitir, perfecto. Pero eso no te privará de tener insomnios, de tener angustia, de tener eyaculación precoz, de tener ansiedad cuando subes a tu avión privado. Estás sujeto a los mismos avatares que todo ser humano. Por tanto, haz el favor, ego, de ponerte a la altura que te mereces, que no es demasiada. Claro, eso en la práctica psicoanalítica aleja los focos del síntoma y los pone en el inconsciente. El caso que te decía, ¿no? Viene una mujer a la consulta que es muy excéntrica, muy excéntrica. Normal dentro de su manera de ser, pero excesivamente excéntrica porque esta excéntricidad le hace que pierda trabajo tras trabajo, novio tras novio, amigo o amiga tras amiga. O sea, que está malo. Y viene, y cada vez que viene, después de haber establecido cuál es el problema, empieza diciendo, ¿cuándo madurarás? En esta segunda persona que a veces empleamos para hablarnos a nosotros mismos. ¿Cuándo madurarás? Y al cabo de unos meses, cuando yo ya he visto que se trata de un problema no tanto de inmadurez, sino de autoestima, que esta mujer querría estar en otro nivel, posiblemente más maduro, sigue repitiendo, ¿cuándo madurarás? ¿Cuándo madurarás? Y me explica por qué no se considera madura en cada una de las sesiones. A los seis meses entra y cuando me dice, ¿cuándo madurarás? Yo le hago un juego de palabras, le hago un chiste y le digo, mira, nunca te adoraré. ¿Cuándo madurarás? ¿Cuándo me adorarás? Nunca te adoraré. Se pone a llorar. Y yo pienso, malo, me he equivocado, he cometido el error. Pero, después de sobreponerse y continuar la sesión como buenamente podía, se va, pienso, a lo mejor no vuelve, vuelve a la vez siguiente y noto ya, al saludarla en la entrada, que algo ha cambiado. Y efectivamente, porque no empieza diciendo, ¿cuándo madurarás? Sino que empieza dando cuenta de que ha podido ver en sí misma ese deseo de ser adorada, de ser adorable, de comportarse adorablemente. Cuando no lo soy, me dice. Bueno, en este no lo soy ya hay un reconocimiento. Y ese reconocimiento ya es un primer paso para poderse conocer a sí misma y dejar el ego de lado. Es decir, soy donde no lo espero. Soy en esa forma de hablar, en ese uso del lenguaje, que el psicoanalista me ha podido revertir a través de esa pequeña humillación a mi ego. ¡Guau! ¡Guau! Gracias por abrirnos la puerta de tu trabajo con pacientes. Luego te preguntaré un poco más sobre más casos, pero si te parece, entremos un poco en la teoría del psicoanálisis, que nos hacías un primer apunte. Con este lenguaje tan asequible que estás manteniendo en tus respuestas, podrías explicar la idea base que todos conocemos del ello, el superego y el ego, la idea básica de Freud, que es una de las ideas más conocidas de Freud. Es una idea que, tras tantos años de psicoanálisis, sigue vigente. ¿Y cómo se aplica en nuestro día a día, si aún sigue vigente? ¿Cómo crees que se aplica en nuestro día a día? Bueno, menos mal que, has dicho, nos explicas un poco la teoría, porque me avergüenzo de dar cuenta, en tan pocas palabras, una teoría que es tan consistente como la psicoanalítica. Pero bueno, como hemos visto, en esa paciente, los procesos inconscientes forman parte del psiquismo de la misma forma que los procesos conscientes. Y Freud, sobre todo para aquellos que desenamplarlo entre los años 15 y 20 del siglo pasado, se dedicó a investigar esta, por llamarlo así, metapsicología. Entonces, él arranca de un hecho que es un hecho obvio. Somos la especie de largo que nace más, con un nivel de prematuración, más acusado. Somos la especie que nace más inmadura. Si te fijas en un caballo, por ejemplo, el potrillo sale de la madre y en minutos se pone a caminar. El ser humano necesita un año para dar los primeros vacilantes pasos. Un chimpancé de un año es mucho más inteligente que un niño de un año. Claro, eso, en parte, es facilitado porque los huesos del cráneo, al nacer, no están soldados. Es decir, permite que pueda crecer más el cerebro. Pero todo eso, todos esos elementos de prematuración, nos hacen infinitamente indefensos. Somos dependientes. Si nuestros padres o nuestros cuidadores no estuvieran ahí, no sobreviviríamos en el primero, segundo, incluso tercer año. Entonces, ¿cómo puede ser que pasemos de ese punto tan dependiente, tan indefenso del inicio, al punto de que somos la especie, aunque a veces no lo parezca, más inteligente y con más posibilidades del mundo animal? Freud estudió que los años más importantes para pasar del primer punto al punto de llegada son aquellos que se dan entre los dos y los cinco, seis, siete años. Estableció diferentes subetapas con diferentes mecanismos operando. Esto no entraré porque sí que sería alargarlo mucho. Pero en esos años se da el cambio. ¿Y cómo se da el cambio? Se da regulando todos esos impulsos, todas esas energías, todas estas pulsiones iniciales, de modo que el niño, a medida que va creciendo, vaya siendo sometido a carencias, que por supuesto él no desea, pero que le son necesarias. Empieza con el destete, que él por supuesto no pide, continúa con la indicación de dónde y cuándo debe hacerse pipí y caca, que él no acaba de entender, pero que es también necesario, y posteriormente con los aspectos que pueden perjudicar su salud. Es decir, estos dos agujeritos del enchufe no son para sucumbir al atractivo y colocar los deditos dentro para ver qué hay ahí, porque esto podría representar un peligro. Entonces, en todo este proceso, Freud postula que hemos de acompañar al niño, educar al niño o la niña para que supere los peligros del momento futuro en que se vaya a enfrontar en ello. Lo hacemos mediante un mecanismo al que se llama represión, porque hemos de reprimir esos impulsos de manera que no le perjudiquen. La represión, por tanto, es un mecanismo positivo. Ahora bien, lo que no es positivo es un exceso de represión, eso Marcuse lo trabajó muy bien, el exceso, el plus, que llamaba él en términos marxistas, de represión, y tampoco un defecto de represión. Un haz lo que quieras, el niño hace lo que le da la gana y mira qué mala suerte, nos ha roto la cristalería. No, un exceso o un defecto. Los impulsos, hay que decir, que continúan durante toda nuestra vida, tenemos esta constitución que algunos equivocadamente le llaman animal, pero para entendernos, podemos adoptarla por un momento, eso continúa existiendo, pero él le llamó el ello, eso que es más difícil de identificar. Pero, se le ha incorporado el ego o el yo, que es una organización que reconoce la realidad, la valora, valora los peligros, valora las posibilidades y si la represión ha funcionado correctamente, es medio imposible, entonces, el individuo funciona bien. El superior se incorpora como una forma de organización más basada en la moral, lo que es correcto y lo que no es correcto. Ello, yo y su superior. Tú me preguntas si esta teoría sigue vigente. bueno, yo te diría que una teoría para ser positiva, esto no es mío, esto es una definición de Stephen Hawking, debe a la vez dar cuenta de los fenómenos de los que se ocupa y ser capaz de predecir situaciones futuras. son las dos condiciones que le pone para que la teoría tenga vigencia. Yo estoy totalmente convencido de que el psicoanálisis da cuenta de los hechos y, al mismo tiempo, puede hacer predicciones futuras, es decir, un psicoanalista infantil, yo no me ocupo de niños, pero un psicoanalista infantil puede corregir aquello que piense que en un futuro podría ser negativo. Aureli, también otra idea potente del pensamiento psicoanalítico es la idea de la lucha entre los instintos de vida y los instintos de muerte, ¿no? Y que la felicidad es, de alguna manera, inalcanzable y la vida, básicamente, consiste en encontrar un modo de tolerar el conflicto. De alguna manera, es bastante humilde respecto a mucha de la gente que está en el mundo del autoconocimiento, que te da fórmulas mágicas de cómo llegar a la felicidad plena, ¿no? Aquí, básicamente, hablamos de un modo de tolerar el conflicto, ¿no? Y que la felicidad es inalcanzable. ¿Es realmente así? ¿Nos tenemos que conformar con tan poquito? ¿Nos lleva al psicoanálisis a esta humildad y a esta aceptación de que esto es lo que hay? ¿Eh? Punto. Bueno, a ver, mira, que el psicoanálisis acabo de decir que fue el que le quitó la alfombra roja al ego y el ego dice quiero mi alfombra roja. ¿Dónde está? Mira, justamente después de trabajar en esa metapsicología vino la gran guerra, la gran guerra, la primera guerra mundial que fue una guerra muy sádica con una falta absoluta de criterios humanitarios, millones de muertos, ciudades paralizadas por la contienda, no había familia en la que no faltase alguien muerto en el frente, entre ellas la de Freud. Freud se quedó sin trabajo, es decir, fue un momento en el que él no pudo pensar otra cosa que en el ser humano había una locura de destrucción. Lo importante es que él pensó que esto se da en todos los seres humanos y que tenemos dentro en esos impulsos infantiles ese deseo de eliminar al rival, de eliminar al otro, ¿no? Yo recuerdo un hijo de un amigo mío hace muchos años que tenía una niña muy maja, encantadora, de tres años, le nació un hermanito y bueno, la niña lo adoraba, el hermanito lo quería, lo defendía, pero un día le dice estoy un poco cansada de Jordi, que se llamaba Jordi, ¿y si lo matáramos? O sea, directamente se preguntó eso y muchas veces hemos visto en los niños ese impulso. Freud no lo descubrió por eso, él lo descubrió porque estuvo trabajando con los síndromes postraumáticos que también se trabajaron después de la guerra de Vietnam y descubrió que lejos de aminorarse cuando la guerra termina los individuos afectados por síndromes postraumáticos siguen padeciendo e incluso siguen aplicando violencia. Esto lo encontramos también con los maltratadores y los abusadores. Encontramos que en ocasiones en su infancia fueron abusados o maltratados y en lugar de intentar cuando son adultos que los niños de su alrededor no sufran lo que ellos sufrieron no pueden evitar ese goce de hacerlos sufrir o abusarlos sexualmente como ellos lo fueron. Freud descubrió también que hay muchos pacientes que son muy reticentes al tratamiento a aquello que les podría mejorar que dice no, no, no no puedo soportar enfrentarme a eso no puedo y interrumpen. Todo eso le hizo postular está muy bien porque hay un texto que no puedo dejar de recomendar que se llama Más allá del principio del placer donde él dice que no es el placer solamente lo que nos mueve sino a veces también el dolor y esto sí esto sin duda sigue vigente como puedes ver porque las guerras estamos viendo Birmania estamos viendo diferentes modalidades de guerra pero siguen existiendo. Ahí Aureli Freud se basó mucho en el análisis de sus pacientes con los que trabajó y a mí me gustaría ahora que habláramos un poco de tus pacientes a lo largo de estos años y qué experiencia nos puedes compartir cuando crees que es recomendable acudir al psicoanálisis hay situaciones concretas donde el psicoanálisis aporta mejores resultados respuestas y aún una cosa más en tu experiencia ¿crees que el psicoanálisis realmente provoca cambios profundos en la persona o sencillamente se limita a desbloquear alguna tecla del interior de la persona? Bueno esto ves como hay guerra porque me has ametrallado la pregunta vamos a vamos a empezar por la primera que ya no me acuerdo cuál era si puede ser preferible en unas personalidades que en otras bueno hace unos años la idea entre los colegas cuando hacíamos symposium que comentábamos es aquello de que nunca está de más o sea que cualquier persona puede y si le fuera posible analizarse le iría muy bien y últimamente digamos desde inicios de este siglo desde el 2000 más o menos difiero un poco de eso es decir hay que ir caso por caso y ver las personas a las que puede ayudar el psicoanálisis y las personas a las que no ¿cómo discernirlo? bueno te respondería un poco por la negativa es decir no puede ayudar el psicoanálisis a las personas que vienen por obligación tú miras bueno por obligación no viene nadie no si por obligación cuando tu pareja te dice oye o lo arreglamos o esto se ha terminado vete a ver a un profesional tú vas a ver al profesional pero ese profesional no te puede ayudar si tú internamente piensas que es una pérdida de tiempo pasa mucho con los adolescentes los adolescentes no quieren saber nada del psico del loquero de como lo llamen pero los padres les han pillado fumando porros o les han pillado en que se ellos caramuzas homosexuales están escandalizados quieren que el chico o la chica se atienda no les va a ayudar a mí lo que me ayudó mucho es un caso en el que sí que aunque no quieran deben someterse a una terapia y yo debo dar curso a esta terapia que son los pacientes judiciales ahí no quedaba más remedio ni a él ni a mí de decir esto lo manda el juez y por lo tanto te envía el juez y tenemos que hacer una terapia pero aprendí que lo importante era poder pactar con el paciente qué podía ayudarle a él qué ayuda quería a él no lo que quería el juez que era obviamente una integración que a lo mejor él no estaba interesado o un castigo en el cual todavía estaba menos interesado sino a él o sea qué puedes y qué quieres sacar tú de esa terapia y en algunos casos el pacto funcionaba en otros era puro paripé y se ve cuando tienes un poco de experiencia clínica lo ves pero en un cierto porcentaje eso me ayudaba de modo que entonces lo empecé a aplicar a otros que vienen no por orden del juez sino a veces de la jueza ¿no? tu mujer te dice oye aquí o eso o fuera y ese pacto en unas entrevistas preliminares es decir mira si puedes obtener algo tú vamos a trabajar para ver qué es lo que puedes obtener y muchas veces eso ha funcionado entonces si veo que no va a funcionar yo hago venir a la mujer o hago venir a los padres y digo a ver ¿qué os está pasando? ¿por qué no vais a un terapeuta de pareja o a un terapeuta de familia y veis en qué medida colaboráis los dos a eso? porque tiene que ser el que no quiere y que no quiere por esto y por esto y por esto y que no desea modificar nada si tú tampoco estás dispuesta o vosotros tampoco estáis dispuestos a modificar algo los derivo y no los acepto porque pienso que no los podría ayudar y bueno como ya no me acuerdo de qué más me preguntaron pero me imagino Aureli que debe haber sido también frustrante determinados casos con los que has trabajado y hay un cierto miedo yo creo de mucha gente al psicanálisis porque es como abrir la puerta del inconsciente y oye a ver si voy a salir traumatizado de aquí a ver si el remedio va a ser peor que la enfermedad y yo creo que hay mucha gente que piensa que es mejor vivir sin enterarnos mucho de que hay en nuestro desván ¿no? entonces ¿por qué crees que es recomendable que abramos la puerta del inconsciente y hagamos todo este trabajo para que salgan las cosas que están ahí escondidas? Bueno mire yo tenía también a ti un juego de palabras y es no encontrar las cosas que hay en el desván sino encontrar las cosas que hay en el diván o sea que a ver hemos de ir nuevamente al caso por caso hay personas que tú dicen como tú dices que preferirán no rebuscar demasiado en el desván por si le sale una araña y les da un susto pero otras les encantará ver lo que tienen ahí guardado y que mira ahora ha aparecido aquella cajita de música de la abuela que hacía décadas que no veía es decir que hay que ir en caso por caso ahora una cosa está clara los que vienen siguiendo su propio impulso su propio criterio no se cuentan entre los que no están dispuestos a rebuscar ya hay una predisposición nadie ha llamado a mi timbre que no haya considerado la posibilidad de que le puedo ayudar ahora hasta dónde llegar hasta cuánto le puedo ayudar esto ya es una cosa que nuevamente hay que ver a la persona lo que sí puedo decirte es que nunca he tenido la sensación de perjudicar a nadie por ayudarle a conocerse o sea por supuesto que puedo cometer equivocaciones no estoy vacunado ni contra el COVID ni contra los errores puedo cometer errores pero tú le llamas frustración yo le llamaría nuevamente resignación por no haber podido ayudar a esa persona como tal vez esa persona se merecía que yo le ayudara he pensado mucho en los casos que han decidido interrumpir abruptamente qué ha pasado cómo me puedo haber jugado yo pero lo que puedo asegurarte con honestidad es que en ninguno de los casos he podido encontrar ningún perjuicio grave que le haya podido ocasionar al paciente y tampoco nunca ningún paciente me ha hecho ninguna reclamación en este sentido y esto será importante porque ahora es famosa la crítica del filósofo Karl Popper al psicoanálisis con su opinión a la teoría de la relatividad de Einstein y según él el psicoanálisis es una especie de pseudo religión que se puede falsar fácilmente y en cambio la teoría de Einstein no ¿qué le dirías a Popper? Mira Popper es alguien que criticaba todo lo humanamente criticable incluso hubiese podido criticar esa frase por introducir la palabra humanamente que no es demostrable empíricamente qué significado tiene o sea él no solo criticó al psicoanálisis criticó también al determinismo histórico criticó también a la teoría todas las teorías inductivas y el psicoanálisis a pesar de que es una teoría reductiva también fue sometido a crítica yo le diría oiga ¿está seguro de que lo que nos importa es que una teoría sea demostrable científicamente hasta el extremo de no poder ser refutada nunca porque es lo que le criticaba al psicoanálisis que no podía ser refutado porque tenía una lógica humana aplastante pero no era demostrable científicamente es decir no el 100% de los niños abusados era un abusador claro que no porque depende de millones de factores pero hemos de tener en cuenta ese riesgo cuando trabajamos en la clínica y tenerlo en consideración bueno entonces yo le preguntaría ¿está seguro de que lo único que valida a una teoría es su verdad una vez esté demostrada científicamente? porque claro si usted me habla de Einstein que efectivamente habla y tú me lo has mencionado en tu pregunta su teoría de la localización formal ha sido refutada en el año 18 por fin se pudo hacer un experimento en 12 laboratorios con una partícula de cada átomo en cada uno de los laboratorios en 12 lugares diferentes que excluía la posibilidad de ese mangoneo inconsciente que a veces tienen los experimentos al que se llama sesgo y que refutó desde la teoría de la física cuántica la posición de Einstein ahora bien hemos de quitarle validez a las aportes de Einstein a nuestra humanidad ¿por qué no valorar las teorías no tanto si son demostrables científicamente o no sino si no son útiles Newton a quien Einstein refutó nos ha sido extraordinariamente útil Einstein que ha sido refutado nos ha sido extraordinariamente útil Popper nos ha sido útil y Freud nos ha sido útil Hay mucha gente que critica el psicoanálisis también por otro aspecto que es porque toma demasiado tiempo y en la sociedad acelerada de hoy en día queremos respuestas rápidas ¿no? ¿qué le responderías? Bueno a él no se lo recomendaría pero a ti te recomiendo un libro que se llama Elogio de la lentitud que seguramente te interesará te diré el acto luego porque ahora no lo recuerdo Les diría lo siguiente la mayoría de la gente que acude a mi consulta no se trata por primera vez hay veces que ha estado años tratándose con el ginecólogo o el fisioterapeuta o el psiquiatra y menciono estas tres profesiones porque son especialidades que han estado contrastadas desde hace muchas décadas ¿no? Y a veces el ginecólogo se da cuenta de que detrás de su examen fisiológico puede ser que exista algún problema psicológico y me lo envía por ejemplo en este caso a mí o a cualquier otro colega u otra colega entonces lo primero que hace esa persona es decir ¿cuánto me va a tomar? porque claro es que me han dicho que es muy largo en fin yo me muerdo la lengua y para no mostrarme demasiado a la defensiva no le pregunto oiga ¿cuántos años lleva usted con ese problema? porque a lo mejor lleva 20 años y no se quiere quedar a hacer un análisis porque puede tardar un año entonces yo lo que sí les digo es la verdad para mí la verdad es importante y les digo mire no lo sé no lo sé les ofrezco esas entrevistas preliminares para ver si podemos echar algo de luz sobre ese no saber pero es que es como si yo te pregunto a ti ¿cuánto se tarda en aprender un idioma? no lo sé depende de tu habilidad de tu capacidad y de lo que pongas de tu parte mira Ter Stegen al llevar un año en Barcelona hablaba el castellano como tú y como yo y a Dembélé no se le puede sacar una palabra y lleva cuatro o sea no sé cuánto se tarda en aprender un idioma cuánto se tarda en descubrir los impulsos inconscientes pues depende de cada persona pero no tiene por qué ser eterno he tenido pacientes que en seis meses o en un año han dicho perfecto me ha ido muy bien he modificado recuerdo una persona que venía porque era un TOC se tenía que levantar a las tres de la mañana cada día para llegar al trabajo a las ocho tenía unos rituales de limpieza que además cuando se descontaba del número de veces que se había recortado la barba tenía que volver a empezar tenía que volverse a duchar todo de nuevo le tomaba cuatro o cinco horas su aseo cada mañana estaba desesperado en seis meses se levantaba a las siete y no era a través de consejos a través de pautas de conducta a través de pruebe ahora levántese media hora más tarde que puede ser y que puede ser un sistema psicológico adecuado el que empleo yo es por qué le está pasando eso descubras conózcase cuando lo descubrió se levantaba a las siete la gran pregunta del psicoanálisis es el por qué mientras que los cognitivo-conductuales trabajan mucho más en cambiar pautas patrones cognitivos o conductuales en cambio el psicoanalista entra mucho más en el por qué y tú además Aureli eres un reconocido psicoanalista lacaniano no tiene que ver con Jacques Lacan que tengo que admitir tengo que admitirte que después de muchos años sigo sin conseguir entender a Lacan y a veces pienso que era uno no te traumatices no te traumatices vale 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 porque no sé siempre cuando lo he oído hablar tengo la sensación que es uno de esos intelectuales franceses de verborrea fácil para aparentar intelectualidad él dice cosas como el inconsciente es el discurso del otro y habla del significado y el significante y nos puedes ilustrar oye sabes mucho de Lacan hoy me tenía que preparar esta sesión nos puedes ilustrar mínimamente que intenta mostrarnos Lacan y cuál fue su gran aportación bueno mira primero como te decía interrumpiendo tu pregunta no te traumatices por considerarlo difícil te voy a explicar lo que me pasó a mí yo era un profesional ya joven pero estaba trabajando conocía bien la obra de Freud había oído hablar de Lacan había leído sobre Lacan pero no directamente a Lacan y en el año 77 fue publicado el primer libro de Lacan en castellano que se titula los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis su seminario número 11 entonces lo vi en la librería de la Catalonia delante del corte inglés y dije mira perfecto porque yo entendí que esto de que los cuatro conceptos fundamentales serían estas cuatro cositas que se necesitan para comprenderlo ¿no? efectivamente el primer capítulo que se llama la excomunión porque lo echaron era muy subversivo y lo echaron de la internacional se entiende bien habla de por qué lo echaron se compara con Spinoza que también fue excomuncado bueno se entiende y el segundo capítulo se titula el inconsciente freudiano y el nuestro bueno yo el inconsciente freudiano lo conocía digo a ese nuestro si se refiere a su equipo o su escuela o está empleando un nuestro majestático como el papa que habla en primera persona del plural empecé a leer y al llegar al final de la primera página no había entendido nada pero nada de nada es decir eso sí que fue una humillación ríete tú de las humillaciones del ego me había empapado los 23 tomos de las obras completas de Freud había estudiado con unos y con otros y no entendí nada entonces me dije bueno este hombre o es un farsante o es un genio y si al principio de la entrevista te decía que me encantan los enigmas resolver ese enigma de si era un farsante o un genio ahora al final también te lo digo dije voy a ponerle codos voy a ponerme a estudiar voy a ver quién más tiene los mismos problemas me pondré en contacto con ellos hablaremos y bueno después de 40 años puedo decirte que es un genio puedo decirte que es un genio respecto a lo de farsante no pondría la mano en el fuego pero es que no son antitéticos uno puede ser un genio farsante también pero un genio su aportación más importante creo fue un retorno a Freud porque se había perdido el espíritu freudiano de desmontar la rigidez represiva de su época y en los años de posguerra la segunda 50 y 60 el psicoanálisis estaba trabajando para hacer ciudadanitos de traje gris no, no esto no debe hacerlo usted debe tener un ego fuerte debe integrarse tener una casa con jardín tener una esposa tener unos hijos y Lacan dijo no, eso por qué dónde está escrito es un onceavo mandamiento cada uno debe tener la libertad de ser como se sienta y creo que esas libertades de la mujer esas libertades de la opción sexual le deben a Lacan le deben a Lacan le deben a la revolución del 68 en la cual él estuvo muy implicado naturalmente de los aspectos teóricos es muy difícil con Freud he podido hacer una síntesis con Lacan no como tú dices la importancia del significante implica la importancia del lenguaje pero yo rescataría algo todavía anterior que no es ni el objeto A ni el discurso del otro sino que es el estadio del espejo Lacan a esos subepisodios infantiles ya descritos por Freud le añade uno más que se da entre los 6 y los 18 meses y que este sí que es empíricamente demostrado y es que cuando pones al niño delante de un espejo la madre por ejemplo al acabar de bañarlo en el baño le dice mira mira ese eres tú y esa soy yo esta es mamá y este es Xavi como se llame y el niño se reconoce esto los animales incluso los superiores no lo puedes hacer tú pones a un chimpancé delante de un espejo y él ahí ve a un colega y se va para tocarlo abrazarlo o pegarle y ve que el otro sea una respuesta afectiva o agresiva tiene lo mismo y se acerca pero no puede traspasar porque hay una barrera que es el espejo incluso esto está filmado por unos psicoanalistas franceses al comprobar como es un animal inteligente que no puede pasar intenta dar la vuelta al espejo como haríamos con una ventana corredera y ver de encontrarse con su amigo detrás y se lleva una sorpresa cuando ve que ahí no hay nada y vuelve y está totalmente desorientado un niño no un niño puede aprender a reconocerse fuera y digo que yo rescataría ese descubrimiento de Lacan darse cuenta de eso que ha pasado evidentemente toda la eternidad primero porque Lacan postula que no es necesario un espejo de un cuarto de baño que el otro también es nuestro espejo que el otro también nos devuelve como somos y en segundo lugar postula que esa posibilidad de reconocernos fuera de nosotros de reconocernos sea en el otro o sea en el espejo nos da la posibilidad de empatizar nos da la posibilidad de sentir esto tan importante que es la empatía y bueno espero no haber sido demasiado denso en mi explicación no para nada a mí me me genera curiosidad que tanto Lacan y como tú este he conocido más a ti que a Lacan ponéis mucho énfasis en el lenguaje ¿por qué es tan importante el lenguaje? porque es el factor diferencial del ser humano tan simple como eso es decir hay investigadores científicos no psicoanalistas que han llegado a afirmar que el homo sapiens siguiendo una teoría darwiniana ha podido evolucionar gracias a haber sido el único que ha podido reconocer el nicho ecológico del símbolo el universo está lleno de símbolos si se pueden interpretar como tales por ejemplo la alternancia del día y de la noche la alternancia de las cuatro estaciones los latidos del corazón y su aceleración o lentitud si eso tú lo puedes interpretar como un símbolo de algo de lo que sea mira las religiones egipcias pues el día era porque Horus salía con su carro y se iba y no la recuerdo del bachillerato pero la posibilidad de interpretar el nicho del símbolo que está en el universo el florecimiento en la primavera luego bien la nieve en el invierno y darle un sentido a eso estos científicos postulan que se tardó 15 millones de años en eso y entonces aparece un grito probablemente en eso yo recomiendo mucho la película en busca del fuego donde Anthony Barches definió dos lenguajes se los inventó y uno más primitivo que otro si ves esa película en versión original verás que hay un lenguaje primitivo que son los que no tienen el fuego y tienen que mantenerlo y otros que ya hablan un poco más evolucionadamente que pueden producir el fuego con las cañitas frotándolas esa idea de Anthony Barches que es genial no era psicoanalista es que está muy claro que el lenguaje es importante una palabra nos hiere y una palabra nos alivia porque hemos que considerar que si estamos heridos es porque la serotonina nos está claro que la serotonina nos está faltando pero lo que nos ha herido es la palabra totalmente de acuerdo ahora Eli tendríamos que ir acabando pero te quería hacer tres preguntas muy rápidas finales la primera es que recientemente prolifera mucho todas estas experiencias que abren el inconsciente de manera rápida a través de métodos más naturales como respiraciones trances o chamanismo o otras que utilizan sustancias enteógenas como la ayahuasca o el peyote que se han puesto muy de moda en estas experiencias pues se defiende esto que muchas veces se abre una puerta que a veces con el psicoanálisis se tardan meses o años ¿qué le responderías? bueno a ver no creo que les respondiera nada porque no estoy familiarizado con estas teorías que me dices a ver algunas resuenan dentro de mí como más atractivas que otras como por ejemplo el tema de las respiraciones o el tema de la meditación que tampoco he profundizado en ellas por lo tanto tampoco puedo decirles nada sobre las otras no tengo ni idea y por lo tanto cuando sobre algo no se sabe mejor es que allá eventualmente lo que les preguntaría ya que dicen según has dicho que el psicoanálisis es demasiado largo si ellos sí que han profundizado en el psicoanálisis para poder reafirmar esto sí que han estudiado que te aseguro que la formación como psicoanalista aún es mucho más larga si han profundizado les felicitaría y les diría que su elección debe ser muy buena y los que no hayan profundizado pues no merecería mucha atención lo que me dijeran bueno ahí igual hay con otra gente que hemos conversado igual ahí también hay una hay una sinergia importante porque muchas de estas experiencias al final después hay que hacer lo que se llama la integración y quizás qué mejor integración con un buen psicoanálisis una vez han aflorado determinadas determinadas cosas pero vamos terminando Aureli me consta que estás trabajando en un nuevo libro ¿nos puedes dar alguna pista al respecto? sí pero déjame que antes te comente esto que decías de la sinergia que estoy totalmente de acuerdo y sí que he tenido algún paciente que ha pasado por ese tipo de experiencias y que ha dicho ahora quiero analizar todo eso que he sentido y me gustaría hacerlo contigo estoy totalmente de acuerdo también con lo que dices bueno y respecto a mi novela no es que la esté terminando es que ya la tengo terminada es una novela corta en realidad muchas gracias tú sabes que como dice me parece que fue Pierre Valéry que lo dijo las novelas no se terminan se abandonan o sea que todavía no la he abandonado pero el borrador ya lo tienen alguna gente amiga para dar la opinión y es un es un es un triángulo pero un triángulo un poco anómalo porque es un triángulo transgeneracional donde un hombre se encuentra tanto con un hombre como con una mujer de mucha más edad que él y de ahí arranca una situación que puede ser interpretada como de literatura fantástica pero que poco a poco va sucumbiendo a la racionalidad dejando por el camino muchas ideas inconscientes muy bien pues da ganas porque ya sería tres páginas bueno me gustaría acabar con una pregunta muy práctica que es que si alguien tiene interés alguien que está interesado en avanzar en su proceso de autoconocimiento tiene interés en entrar en contacto con el mundo del psicoanálisis ¿cuál le recomendarías que es un primer paso? Bueno a ver mira una recomendación importantísima me gusta mucho que cierres con esta pregunta porque no la había mencionado sí había mencionado que en mi experiencia ha sido muy importante poderle ofrecer al posible paciente un ramillete de entrevistas preliminares y que en estas entrevistas se aclara si es posible si no es posible cuánto tiempo se puede pensar que puede durar cómo se va a establecer el número de sesiones cada cuándo y en cambio no te había dicho y ahora te lo digo que a quien desee analizarse le puede ser muy útil darse también esa posibilidad es decir ir al psicoanalista y decir mire querría unas sesiones preliminares para poder decidir si tiro adelante con un psicoanálisis o me quedo un poco con la idea de conocerme más lentamente esta idea de las entrevistas preliminares sobre todo es importante que no de por empezado el proceso simplemente porque el analista le da una segunda entrevista sino que él mismo o ella misma se plantee poderse dar tres, cuatro media docena de entrevistas para ver cómo se 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 muy bien Aureli pues muy buena manera de terminar ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros y seguro que nos veremos pronto para mí disculpadme si alguna vez he dado alguna respuesta con mi pasión encendida pero supongo que es lo que buscabais alguien que defendiera aquello en lo que cree clarísimamente gracias Aureli gracias re aureli ajal y ajal de